Se trata del señor Henry Betancourt, de 65 años, quien en la mañana de este martes al interior de una vivienda en el callejón Caracas del barrio Las Nieves, al parecer decidió acabar con su vida atándose una soga al cuello y colgándose de un árbol al interior de la vivienda. Según las primeras versiones, este hombre era comerciante.